Se encuentra con nosotros la compañera Altagracio Valle del municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata y próxima alcaldesa de ese municipio. Gracias por compartir con nosotros. Quisiéramos conocer sus puntos de vista, su plan de acción para ese municipio de Puerto Plata. Primeramente, el municipio de Luperón es un municipio muy importante porque es turístico, pero lamentablemente carecemos de muchas cosas que el municipio necesita para poder avanzar. Dentro de ellos está la construcción de una funeraria, la construcción de un cementerio, la construcción de un mercado municipal, la reparación y construcción de calles y las calles de acceso a las distintas comunidades. También están los lugares donde los agricultores, que uno le llama callejones, que es el lugar donde los ganaderos y los agricultores salen en busca de mejorar su vida, pero por la condición muchas veces no pueden porque los caminos se encuentran en muy malas condiciones. Son los caminos vecinales. Los caminos vecinales. Eso está también deteriorado. Muy deteriorado. Por tanto, tienen problemas muy diversos. Sí, bastante. En una comunidad que es esencialmente turística. Y los empleos también, no hay fuentes de empleo por ningún lado.